Hola hola, que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video mas. Daphne, Oscar y Manoli ignoran Antonieta. Todo sucedió en una transmisión en vivo para la pagina oficial del Hexatlón, y es que pudimos ver como muchos de los participantes se reunieron en el aeropuerto para viajar a República Dominicana para la gran final del Hexatlón, gran final debido a que se tardaran mucho para decir que Ernesto es el ganador que escogió la gente, porque de espectacular no tiene nada. Pero bueno, en esa transmisión Antonieta la estaba haciendo de reportera, y todo se descontroló cuando después de estar con el travieso, Pascal, Arely, Natalia, Liz Vega, Picolín y Gloria, llegó con Daphne, Oscar y Manoli, quienes desde el principio ignoraron a la Toña. Oscar dijo unas palabras y después se fue inmediatamente de ahí Manoli, tenía una cara de pocos amigos, no dijo ni una sola palabra y Daphne fue la que se robó el show, pues le arrebató el micrófono a Antonieta y se fue a buscar a Oscar dejando a Anto, con cara de que no sabía ni qué onda, minutos después Antonieta le arrebató el micrófono, todo esto sucedió completamente en vivo. ¿Curioso no lo creen? Pues no que a la Toñita todos la querían. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario aquí abajito. Nos vemos la que sigue. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!